El mandatario estatal y la primera dama de Aguascalientes dieron a conocer los pormenores de la obra de infraestructura cultural más grande de la historia en la entidad, que estará instalada en la zona de los antiguos talleres de ferrocarriles y que requerirá de una inversión superior a los 825 millones de pesos. Grandes áreas de oportunidad para todas las familias y es por eso que en lo personal me siento muy orgullosa que se dé cabida a proyectos culturales que participen de una manera integral a la sociedad, dando el plus a la educación por la que siempre ha estado velando el señor gobernador. Este nuevo espacio se convertirá en la obra de rescate de espacios urbanos más grandes del país y recuperará a todos los aguascalienteses un entorno de la tradición industrial más emblemática del centro de México, que albergará la Universidad de las Artes, el Museo Espacio de la Meca, la Sala de Conciertos del Meca, el Taller Gráfico Nacional y el Foro 13. Este espacio que lo componen cerca de 80 hectáreas, 86 hectáreas que están dentro de la ciudad, que nunca difícilmente, nunca más vamos a tener una posibilidad de un rescate como este. Hicimos el rescate aquí del jardín de las Jacarandas, pero pues es un espacio muy reducido. Hemos hecho otros rescates en la ciudad, pero pensamos que este es un patrimonio de Aguascalientes que debe de ser cuidado y consolidado. El Meca será entregado a los ciudadanos a principios del 2016 y actualmente la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones trabaja en la conclusión del área de congresos y convenciones, el área de exposiciones, el máximo de vestíbulos de acceso y el área administrativa, servicios, la zona de recursos humanos y las salas de juntas, además de obras en el exterior e interiores y acabados del auditorio, que se complementa con instalaciones de madera e instalaciones con mamparas. En la que ya el avance que llevamos de obra pues ya es superior al 80% debido a que es una infraestructura que tenemos planteado estar concluyendo a finales del mes de noviembre y entregarla al Instituto Cultural precisamente para que puedan hacer sus equipamientos y como se menciona en el video la puesta en marcha en enero del 2016. Desde luego este proyecto que contempla todos los criterios de sustentabilidad que nos ha sido marcados debido a los ejes del plan seccional del señor gobernador, en el que efectivamente se crearon celdas de confinamiento, no exclusivas para el museo sino para todo el complejo. Cabe señalar que una de las obras más emblemáticas del Estado, hecha por el autor Sebastián, que está en la entrada norte al Estado de Aguascalientes, será ubicada en el Foro 13. Con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Adrián Martínez.